Bueno, pues en otros asuntos también interesantes y gracias a la comunidad que va llegando, gracias por los comentarios Isabel, Marlon, Leonardo, a toda la comunidad que va entrando al en vivo. Fíjense que, bueno, surge una imagen, esta imagen que vamos a ver ahora, es el expresidente Donald Trump atendiendo a la gente en un McDonald's. Vamos a ver un poquito esto. Ok. Pues bueno, Trump ha puesto a trabajar a su campaña, a su gente, ¿no? Porque pues sí que me ha llamado la atención que ha generado muchos impactos, no solamente lo de McDonald's, este es nada más un ejemplo de lo que ha estado haciendo el equipo de campaña para tratar de llamar la atención de una manera distinta y alejarse un poco de la imagen que tiene, pues muy típica de Trump, ¿no? Muy, muy dura contra ciertos grupos. Me explico, o sea, como que está tratando de dar una imagen distinta y por otro lado, al revés, Kamala Harris quiere dar una imagen más dura porque pues dicen que es muy suave, entonces ella quiere dar una imagen dura. Él quiere dar una imagen más suave porque dicen pues que es muy duro con ciertos temas. Entonces, bueno, el punto es que cada quien está haciendo su esfuerzo, pero el tema del marketing pues es lo suyo y esa parte pues ha hecho que se mantenga, incluso que algunas encuestas le den favor, que vamos, que vean más puntos para él, aunque hay otras encuestas pues que dicen lo contrario. El punto es que está muy reñido y este tipo de reportes pues le puede obviamente beneficiar para conectarse con otras comunidades. Llama la atención que comunidades, por ejemplo, afroamericanas pues tienen un buen incremento en los gustos de este personaje y bueno, pues es un asunto que, insisto, este tipo de movimientos que parecen pues los típicos que hacen un político, pero que pues bueno, llaman la atención evidentemente. ¿Por qué? Porque se viralizan, porque llaman la atención, porque les da risa de lo que tú quieras. El punto es que pues ese es, también depende del país, ¿no? Yo siento que allá como que ese tipo de cosas pegan. Igual en otras regiones igual no es así, pero yo creo que a los votantes que se está dirigiendo creo que sí le va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a, bueno, ¿y qué sabe de esto? Digo, pues de una vez ya. Bueno, lo aprovechó para obviamente burlarse de Kamala, porque siempre es un buen momento de burlarse de Kamala de Harris. Siempre está burlando, sí, sí. Este, porque Harris, no sé si se acuerdan, ella varias veces ha comentado, se ha comentado, que trabajó en un McDonald's cuando era estudiante. Entonces, bueno, él aprovechó como para decir, ah, pues yo también, hombre, tanto rollo. Yo también trabajé en un McDonald's, algo así. Unas horas, pero, o unos minutos, no sé cuánto duró ahí. El asunto es que, bueno, esta imagen obviamente pues es parte icónica, digamos, de estas campañas tan extrañas que se están teniendo ahora, con una candidata, pues que fue inesperada, ¿verdad? Que no era el plan, por lo menos no el plano original, ¿no? Y esto pues también ha generado movimientos de parte de las estrategias de campaña. Vámonos a otros asuntos también interesantes, porque pues andaba muy calladito el líder supremo iraní, pero pues lanza un mensaje también, pues que llama la atención, ¿no? Exactamente, pues bueno, sí, como comentaba Pepe, andaba muy callado, pero pues ya reaccionó ante lo que se esperaba el líder supremo, pues apunto otra vez al combate, el líder supremo, a la guerra, a Ali, Khamenei, también, ¿cuánto es realmente real o cuánto es nada más? Bluff, 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 bluff. Pues no detendrá al eje de la resistencia y que jamás seguirá vivo, dice su pérdida sin duda dolorosa para el eje de la resistencia, pero este frente no ha dejado de avanzar con el martirio de figuras destacadas, afirmó, dice jamás está vivo y seguirá vivo, fue lo que dijo. Bueno, él le llama el eje de la resistencia, pero pues en occidente se le llama el eje del mal, ¿verdad? Bueno, así es como le dicen, ¿verdad? Los gobiernos occidentales, un tema que pues siempre llama la atención de los famosos ejes. El punto es que ya pues sale del escondite para dar este mensaje, pero pues ya sabes, ¿no? Retóricas y poner fechas sin decir exactamente qué es, sino rollo, ¿verdad? Rollo agresivo de siempre, pero sin decir nada en específico. Yo me imagino pues que en cualquier momento puede hacer el ataque de Israel, lo que creo que ha sido más efectivo no atacar que atacar, porque pues todo esto ha generado muchísima tensión, caída de precios para el petróleo iraní y todo este tipo de cosas. Pero bueno, vámonos a otros asuntos interesantes. Bueno, otro de los temas interesantes del día de hoy es lo que está pasando en un lugar que no nos olvidamos de él, que sabemos que hay un enorme conflicto y que, bueno, de hecho probablemente es el mayor conflicto que se está viviendo ahorita en el mundo, que es Mozambique. Un conflicto en el que están involucrados por ahí el grupo Estado Islámico ISIS, ¿no? Este grupo terrorista y otros distintos grupos que tienen una especie de guerra civil, por decirlo así, tremenda en esta región. Y ahora mismo se están viviendo resultados electorales. Guterres insta a los mozambiqueños a rechazar la violencia antes del anuncio de los resultados electorales, porque por las cosas están bien calientes, obviamente. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha condenado anárquicamente este domingo la muerte del vino Díaz, asesor jurídico del candidato presidencial de Mozambique. Y bueno, ya a pesar de expresar las condolencias y todo, da esta voz de alerta, ¿no? Da esta voz de alerta el máximo organismo en estos temas a nivel mundial, que pues trata de... Bueno, que se observe yo, pues digo, qué bueno, porque de repente siento que... O sea, qué bueno que Antonio Guterres esté haciendo esto, porque siento que de repente se olvidan los países pues no tan conocidos, ¿no? O sea, se clava mucho en lo que pasa en Israel, en Ucrania. Y bueno, ¿y cuándo menciona a Sudán? ¿y cuándo menciona a Mozambique, etcétera? Entonces ahorita, pues bueno, al menos se está tomando en cuenta estos lugares que están viviendo situaciones también muy tremendas. Pues bueno, se va a dar a conocer... Ahí ya estamos todos. Se va a conocer un sismo, un sismo de 5.7 en San Juan de Argentina el día de hoy domingo. Esto lo informa el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo. Vamos a ver si lo vio el USGS, ¿no? Que me imagino que sí. Sí, o sea, no lo marca con esa magnitud, pero sí que lo marca 5.7. Esto sucedió en San Juan de Argentina, según dice el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo. Llama la atención que, por lo menos el que marca aquí es este. Este lo marca en Chile. Este es en Chile, pero tiene razón. Será, a ver este, vamos, ándale. Este es el Aguilar, no sé si será el mismo. Este es de 4.6, es el único que marca. Es el más cercano. El más, tal vez, no sé. Pero bueno, el punto es que, ¿qué dice Argentina? Bueno, lo que dicen el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo lo marca como un 5.7, con una profundidad, pues bastante profundo, 110 kilómetros. Y pues bueno, por el momento no se habla de lo que son daños o heridos. Ya veremos en el transcurso de las horas si se da más información de este tema, pero este tiene relativamente unos minutos. Unos minutos. Bueno, vamos a ver qué más información hay, si es que está también correcta la magnitud, que ya ves que lo es preliminar la información. Vamos a esperar más datos. Mientras tanto, vámonos a otro asunto, porque pues hay un reporte, una serie de reportes de un exgeneral, un exgeneral de México. Vamos a eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!